Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, bueno hoy os traigo un vídeo muy cortito con unas compras de maquillalia, acabo de venir ahora mismo de correo, de recoger el paquete y nada, son tres cosas solamente, pero hay una cosilla que os quería enseñar porque me hace mucha ilusión haberla podido pedir bueno, el paquetito viene como siempre no viene en caja porque son tres cosas y no tienen mucho peso creo que cuando pides maquillalia y pides cosas de peso te lo mandan en caja bueno, pues por aquí está la factura por aquí las cosas que he pedido y aquí hay un paquetito como siempre me hace gracia de... bueno, yo no las como, pero alguien se las comerá bueno, el paquetito de maquillalia vamos a abrirlo y yo os digo, deprisa porque tengo mucha prisa tengo que comer rápido, me he enredado bastante y nada, me he tenido que ir a trabajar otra vez eso sí, las cosas vienen bastante bien envueltas para que no se rompan espero que las cosas que he pedido no vengan rotas porque si no me da algo, pero no de las cosas que he pedido en maquillalia tan solamente una vez, yo creo una cosilla que me llegó rota, un colorete de eye hair makeup o algo así y vamos, no tuve problemas en pedirlo bueno, pues aquí están las tres cositas, muy rápido os enseño ya habéis visto algo, ¿no? así bueno, lo primero, me he pedido un eyeliner en tipo boli porque el que tenía yo cuando vine a mi sobrina se lo llevó y nada, me he pedido uno de estos de plumón normalmente este tipo de... siempre me gusta tener uno porque hay veces que a lo mejor me apetece hacerme el delineado como hoy, por ejemplo y aunque bueno, no he fijado mucho en el maquillaje porque le tengo el poder, es que hace muchísimo calor y yo vengo muy acelerada sí, hoy no transmito tranquilidad vengo muy acelerada bueno, pues es este delineador, es super fine es waterproof porque sí, porque ahora en verano, sobre todo en la esquinita de la cola del delineado con el sudor y tal se me suele ir entonces nada, me he pedido este a ver lo que dura ese case, porque ya os digo que estas cosas bueno, hace una línea bastante finita y esperemos que, bueno, que aguante ya me lo veréis en algún look o si no ya os hablaré en mi nueva sección de probando productos yo no sé cómo lo pondré al final porque todavía no tiene un nombre definitivo tengo grabado dos vídeos de esa, digamos, de esa categoría pero todavía no los he editado luego me he pedido unos polvos compactos, normales y corrientes porque los que yo tenía en el bolso de Elf se me rompieron y bueno, si quería pedirlos otra vez tenía que pedir a Elf y en el momento no tengo que pedir nada, solamente eso y me parecía una tontería pedir para solamente ese producto así que nada, me he comprado estos de Belle son los Matte Powder he cogido el tono más clarito, que es el 01 y estos son de la gama hipolergénica y nada, hay una polvera muy bonita yo la quería con espejo porque en maquillaje había visto que había marcas como ese que eran más baratas o incluso de MUA pero no tenían espejo y yo lo quería para el bolso y nada, viene ahí con el espejito viene una esponjita que bueno, no está mal un plastiquito protector y estos son los polvos la verdad es que pesan ¿cuántos gramos tiene? que no lo veo 9 gramos de producto, está bastante bien al tacto parecen bastante suavecitos y son bastante claros yo lo quiero más que nada para matificar me he cogido esto precisamente por eso son polos matificantes de efecto natural porque lo que quiero es eso que me matifique en la piel yo por ejemplo ahora voy a comer y después pues me voy a retocar un poco el maquillaje lo que es quitar el exceso de brillo y matificar un poco y pulverizarme con con un pulverizador para rehidratar el maquillaje y para eso los quiero porque los quiero tener en el bolso porque hay veces que no vengo a casa y me hacen falta con espejo y por último las joyas de la corona si han sido como os he dicho eran tres cositas por cierto aquí pone que los polvos control de brillo y tez a terciopelada los precios que no lo estoy diciendo con tantas prisas los precios de estos polvos son de 5,49 y el delineador de essence 3,59 y me he pedido la goti la goti make up palette tenía muchas ganas de tenerla cuando me quise hacer con ella en la página web de de marlene grey vale que la marca de sombra es marlene grey estaba agotada después sé que lo sacaron en maquillaje cuando me quise ir a por ella también se agotó y bueno la dejé puesta para que cuando la tuvieran en store me mandaran un mail y fue a recibirlo y nada esa misma mañana la pedí tenía muchas ganas tengo muchísimas paletas de sombra pero basta ser que sea una youtuber y maquilladora maquilladora con mayúsculas española y a la que tengo mucho cariño porque yo esta chica a Esther vale goti make up que voy a dejar abajo en la cajita de información un enlace a su canal yo esta chica la sigo desde el principio desde que empezó siendo menor de edad y he visto su evolución como youtuber y como sobre todo como profesional en el tema del maquillaje he seguido sus andanzas en sus estudios viendo sus blogs y tal y y ahora está trabajando en más que en Sevilla así que nada que te mereces todo lo bueno que te pase mi niña y bueno pues esta es la paleta ya se lo habéis visto a muchas compañeras yo haré maquillaje con ellas de hecho ya tengo en mente algunos y nada son ¿cuántas sombras traen? y nada trae 10 sombras bueno viene con un pedazo de espejo un plastiquito protector y estas 10 sombras que bueno como ya os han dicho muchas compañeras son 4 sombras mate y 6 pigmentos preensados y tengo muchísimas ganas de meterle mano a la paleta la verdad que sí no son para hacerte looks para diario bueno sí si te lo haces con alguna así clarita y tal puede ser que sí pero sobre todo para hacer los potentes looks de fiesta genial y ahora para para la época esta de bodas la verdad que una paleta así viene muy bien y nada que tengo muchísimas ganas de frenarla y os prometo looks y más de uno sobre todo ahora ya que la segunda quincena de julio y durante el mes de agosto voy a tener más tiempo libre cuando a estar de no trabajo y voy a tener más tiempo para haceros looks chachiquirulis así que nada y el precio de la paleta 16 euros me parece que está genial para 10 sombras y de la altísima calidad que tiene según he podido ver a las compañeras y como la propia Esther nos ha dicho y en los looks que ella ha hecho vale porque tengo ganas de hacer también requerir algunos de los que ha hecho ella pero bueno claro yo no llegaré a ese nivel de perfección porque ya te digo tiene unas manos para maquillar increíble y nada que aquí mi goty palette by Marlene Grace que Marlene Grace es una marca española locos que es lo mejor de todo porque en Estados Unidos han hecho muchas colaboraciones de youtubers muy famosas vale con muchísimos suscriptores muchísimos más de los que tiene Esther y la han hecho con marcas con marcas carísimas a lo mejor una paleta de 50 euros para arriba 50 dólares y nada me parece estupendo que oye esta colaboración es ideal y no sé qué más decir que bueno que ya veréislo bueno sí que me despido que tengo mucha prisa y tengo mucha hambre bueno que nos vemos en un próximo vídeo y un besito muy fuerte a todos adiós chau